¿Es la madrastra? Espera un momento. Espérate, ya está. ¿No sé a dónde vas tú cuando te subes por la ventana a los tejados cada noche? ¿Cómo has representado a la niña inocente para tu cariñoso padre? ¿Cómo pretendes pasar desapercibida entre los esclavos? Es como si pudieras esconder tu verdadera personalidad de mí. Mi querida y dulce hijastra. Todavía estás viva porque te necesitaba. Porque aún te necesito. ¿Para qué? Siéntate. ¿A con él? ¡Detente ahí mismo! Oye, 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 oye. Un poco tarde para eso, ¿no crees? Mis hombres te matarán. ¿Y entonces qué quedará de tu amada hermandad? Descansen. Míranos. ¡Qué triste! ¿Cuántos años hemos trabajado juntas por los esclavos? Siguen esclavizados bajo tus propios términos, ocultos en tu propio beneficio. Has acabado con eso. Como era mi intención. Mesía de Ferrer tenía ideas diferentes. Corrompió mi pacífica colonia hasta convertirla en algo horrible. Tuviste que matarlo. Y te lo agradezco. ¡No te creo! A Belín, te quiero. Te crié como si fueras mía. No era capaz de tener hijos, pero tú trajiste luz a mi vida. ¡Me has mentido toda la vida! Lo siento. Era necesario. La tarea de una madre es protegerla. Pero ahora mírame a la luz de la verdad. Tú, que conoces bien el dolor de una vida vivida en secreto. Ocultando tu poder bajo lazos y en aguas. Fingiendo obediencia a hombres que te niegan el derecho a tus propias habilidades. ¿De verdad te resulto tan ajena? Te necesitaba para aplastar los elementos terroristas de mi organización. Todavía te necesito. No dejaré que los asesinos desperdicien tus virtudes. Eres demasiado valiosa. ¿Como una herramienta? Sé que has sentido frustración. Agate. Desobedecí. De Ferrer seguiría vivo de ser por él. ¿Ves? Tus objetivos son los míos. Únete a mí. Acaba lo que empezaste. No, 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 no... ¡Papá! ¡A ver! ¿Por qué vamos a...? Wilson. ¿Vos? Tienes que hacerse conocimiento. ¿Vos para público? ¡Vamos, juro! ¡Como es un amigo! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡La arcana! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Agate! ¡La alumna regresa! ¿Para qué? ¿Por qué necesitas de repente al viejo Agate? Acabo de descubrir la identidad del supervisor. ¿Qué? ¿No lo mataste hace unos años? No era el auténtico supervisor. Ignoraste mi advertencia y ahora ves tu error. También era tu responsabilidad saberlo, no solo mía, Agate. Era una niña cuando me introdujiste en la hermandad y me hiciste una asesina. Pretendiste protegerme para descubrir al enemigo. Y mientras tanto, mi propia madre Madeleine era el supervisor. La iniquidad se lleva en la sangre. ¿Eh? ¡Agate! ¡Para! ¡Entra en razón! ¡No! ¡No puede ser! ¡Agate! ¡Agate! ¡¿Qué me has hecho?! ¡Agate! ¡La orden es el futuro! ¿Quién? ¡Ah! 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 conciencia? Agate, para. El día que te atacaron los marineros, no debí intervenir. Creí que tendrías el espíritu de un guerrero, como tu madre, pero solo te pareces a tu padre, ese pálido y serio maestro de esclavos. No toleraré eso. Nuestras metas no son tan diferentes. Es una ilusión. Si no me deja pincharle... Una mentira venerosa. Y nada más. Solo abres los ojos. ¡Gracias! Agate, no tiene que ser así. Los trozos del disco de Chichen Itza funcionan conmigo. Dime para qué son. Te dije que nunca me hablaras de eso. El conocimiento nos destruirá a todos. Y sin el conocimiento, ¿seguiremos tambaleándonos a ciegas o hacia qué? Me he caído, eh. Hacía nada, lejos, ni lo pienses. No, menos mal que... ¿Qué? El águil que me entrenó es un hombre de honor y coraje. Sé que sigue vivo dentro de ti. ¡Déjale salir! ¿Qué he hecho? Debí quedarme con tu madre. Debiste ser mi niña, criada como una hija. No transformada en este... ¡monstruo! Vete, Agate. Huye. Y promete no regresar nunca. ¿Me concedes la muerte lenta y absurda de un cobarde? ¿Cómo hiciste con Ulloa? ¡No viviré con deshonor! ¡Yo...! ¡Agate! ¡No! ¡Yo! Bueno, depende de... La cultura, supongo. ¡No! 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 He hecho lo que me pediste. Está muerto. ¿Y el disco? ¿Juras mantener los principios de nuestra orden y todo lo que representan? Lo juro. ¿No compartir nuestros secretos ni divulgar la naturaleza de nuestra obra? Lo juro. ¿Desde ahora y hasta la hora de tu muerte? Sea cual sea el precio. Lo juro. Entonces te acojo en nuestro seno, hermana. Juntas propiciaremos el amanecer de un nuevo mundo, en el cual nuestras manos asegurarán que todas las cosas encuentren su justo lugar. Hija mía, ahora eres una de nosotros. Que el Padre del Entendimiento nos guíe. Que el Padre del Entendimiento nos guíe. Que el Padre del Entendimiento nos guíe. Aficionados. No hay que acercarse. ¡Qué fuerte! Supongo que el Padre del Entendimiento nos guíe. Vamos, para ver, ahoraamos. A lo mejor todo estaba haciendo, ¿no? No, 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 no. ¿Qué pasó? Realmente. No puede ser. Me niego a creerlo. Tantos años perdidos. Una vida entera de sacrificio y... Tenemos todas las piezas, estoy segura. A menos que... Nunca traiciono a la hermandad. Ok. Esto me gusta. ¿Por qué? Puedes culpar a De Ferrer de lo de Chichen Itza. Pero no me engañas. Hija mía. No. ¿Hija? Solo dos personas pueden llamarme así. Expulsaste a una y sacrificaste a la otra. Digitalis. Mataste a mi padre con tus cuidados y tu tónico. ¿Por qué? ¿Porque nunca te amó de verdad? Y Jan, mi madre, robaste a su hija y la enviaste lejos. La mantuviste esclavizada a pesar de que mi padre la liberó. Y ahora intentas devolverme a ese mismo destino. Al servicio de la humanidad. Por fin. Por el que fuiste creada, Abelín. Para el que todos fuimos creados. El fin más elevado. Yo no te serviré. Eva nos guiará en la nera de las generaciones. Habrá grandes sacrificios. Grandes pesares para acabar con la esclavitud de los humanos. Es hora de reclamar nuestra libertad. ¿Estás con nosotros? Lo estoy. Eva nos guiará. Eva nos guiará. Se ha terminado. Me viene bien haber terminado el juego pronto. Porque hoy quería comprobar unas cosas. ¿Puedo quitar los créditos? Me tomaré eso como un... Es que no había más. Se ha quitado solo. Eh... Eso no lo he visto venir. Eso no lo he visto venir. La verdad. Vale. 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 Gracias por ver el video.